Poqueteando junto a aquel, te encontré en aquel café, pero tus ojos te fijaron en mí, te miré y te hice sorrir. Ese día era mi obsesión, de que me sigas por donde yo voy, y que me sigas por cada rincón, yo no comprendo cualquiera la razón. Provócame, mujer, atrévete, provócame, porque dame la piel, provócame, mujer, atrévete, provócame. Poqueteando junto a aquel, te encontré en aquel café, pero tus ojos te fijaron en mí, te miré y te hice sorrir. Ese día era mi obsesión, de que me sigas por donde yo voy, y que me sigas por cada rincón, yo no comprendo cualquiera la razón. Provócame, mujer, atrévete, provócame, porque dame la piel, provócame, mujer, atrévete, provócame. Provócame, mujer, atrévete, provócame, porque dame la piel, provócame, mujer, atrévete, provócame, y conquista mi amor. Por supuesto, hasta acá llegaron, nuestra participación.